Juan quiero un dobo pero que tenga mariscos si se puede porque me encantan los mariscos si hay tengo uno de camarón a ver echate uno a ver como es es camarón cruz que lleva chile verde lleva queso asadero lleva tamón es este es este a ver a ver esta perrón a ver puedes partir uno para verlo a verlo vamos a hacerle una operación una incisión quiero tengo la duda ah mira ahí está el camarón el chile verde que chula no pues hazme uno viejón con todo drogo con Toño, Petra y Lupe viejón ya dijo con camarón como te ocurrió con camarón viejón pues son inventos de mi papá hasta que no me dene uno eso es todo dos con camarón ahí nomás en la carreta María de Don Lupe en Navajua, Sonora ese que es estos tocinos con jamón si ay 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 chulada aquí con Don Lupe mmm